María Fernanda Cabal afirma que tiene serias dudas sobre si Pia Córdoba murió de causas naturales. Al igual que Ingrid Betancourt, la congresista del Centro Democrático resaltó que la senadora del pacto histórico tenía muchas deudas con la verdad. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal no ha dejado de hablar sobre Pia Córdoba tras su fallecimiento el pasado 20 de enero en Medellín. La figura de oposición nuevamente se refirió a las investigaciones de la congresista del pacto histórico, además de resaltar que tiene serias dudas respecto a si la muerte de Córdoba fue producto de un infarto. En una entrevista con Semana, la congresista uribista cuestionó cuántos enemigos podría tener Córdoba y sugirió que varios sectores pudieron estar interesados en el silencio de la controvertida política de izquierda. Yo creo que existen dudas y me gustaría conocer la postura de medicina legal al respecto, ya que la extradición de su hermano podría haber generado más enemigos, especialmente considerando que él podría estar colaborando con la DEA. Ella podría tener muchos enemigos con intereses en que no revelara nada. Así que, si me preguntan, sí, tengo mis dudas. Cabal no desaprovechó la situación para resaltar las polémicas que rondaron la carrera política de Córdoba y la acusó de ser parte de la Ola Roja depredadora del socialismo del siglo XXI. Estoy llena de dudas, al igual que las interrogantes que mantengo con el coronel Dávila de la policía. Vi a Córdoba enfrentó investigaciones judiciales durante mucho tiempo. No creo que eso haya sido causa de estrés, al menos no estoy segura. En ese aspecto la estoy calificando de manera que quizás no sea la correcta, pero pasó mucho tiempo bajo investigación y salió avante. Ni siquiera por enriquecimiento ilícito, nada. O sea, póngame a mí en lugar de ella a ver dónde hubiera terminado yo, afirmó al medio citado la Senadora Cabal. Sin embargo, esa no ha sido la única insinuación de un presunto asesinato. La candidata presidencial Ingrid Betancourt afirmó en una entrevista también brindada a Semana que la muerte de la Senadora pudo ser causada por manos criminales. Uno puede decir que Pia tenía problemas de salud y es probable que esa haya sido la razón de su muerte, pero dado el contexto de su vida, de dónde se movía y la información que tenía, lo que trataba de esconder y los juicios que estaban detrás de ella, porque estaba con riesgo que la extraditaran, uno no sabe qué habría pasado. Aunque a lo expresado por Betancourt respondió Natalia Castro, hija de Pia Córdoba que ya estuvo con la congresista del Pacto Histórico el día que murió, e incluso describió cómo llevó a la líder de izquierda a la clínica Conquistadores, lugar donde confirmaron su fallecimiento. Cabal en múltiples ocasiones ha salido en medios de comunicación a cuestionar a la fallecida Córdoba. Por ejemplo, hace algunos días en la visora de la ONU, la congresista uribista afirmó que controvertida líder de izquierda, no era una persona incumpliada. De igual manera aseguró que usó la amistad de Chávez para obtener beneficios. Prácticamente se convirtió en cómplice de la criminalidad y se lo digo con convicción. Porque ha hablado con los hijos de Betancourt. Una vez hicimos un evento en el Congreso de secuestrados y me dijeron, qué olor, porque para ella nosotros éramos mercancía de intercambio. Entonces sí, las condolencias, obviamente, uno a la familia se supone que lo quiere, pero ella no es un ejemplo de vida. Asimismo, Betancourt en distintos medios, incluyendo sus redes sociales, ha hecho eco de comentarios en contra de Córdoba y su presunta participación en actividades ilícitas. La muerte de Piazde es compleja para personas como yo porque conocí cosas que no hubiera querido conocer de ella. Pienso que deja un legado de mucha oscuridad. Pienso que deja un tema en contra de la violencia. Pienso que deja un tema en contra de la violencia. Y también me queda un tema en contra de la violencia. Pienso que deja un tema en contra de la violencia. Pienso que deja un tema en contra de la violencia.